No hay nada más molesto que un traje que no se haya entregado todavía. ¡Wow! ¿Cuánto lleva eso ahí esperando desde que hice ese nuevo spot? O sea, Dios mío. Eso era todo. ¿Era tan difícil, chicos? Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox. Estamos en otro episodio de Oxígeno No Incluido. Y en esta ocasión queremos terminar lo que habíamos dejado en el episodio anterior, que es esta parte de aquí. La cual está llevándose un poquito más de tiempo y trabajo de lo que esperaba. Esto es bastante molesto. Para serles muy franco, es como que ¡Oh! Me ha llevado la vida. Pero bueno, ahí está. Listo. Abriéndose una puerta. Esto está funcionando. Esto he recobrado energía aquí y aquí voy a poner las baterías para que esto, bueno, continúe, continúe y continúe. ¡Uff! No ha sido fácil. Honestamente, no sé cómo funcionan bien las reglas del espacio. Es algo que yo todavía estoy conociendo y aprendiendo. Y vaya que sí he aprendido. Para empezar, esto. El Nongate. Importantísimo. Yo no me lo esperaba, pero es más importante de lo que uno cree. Ya podemos hacer otro, pero yo creo que estaría encantado de generar otra con puerta gigante, honestamente. Esto va a jalar más energía de lo que esperaba, pero oye, no está mal. Esta idea de poner los bloques es excelente. Aquí tenemos igual algo pendiente por construir, que es esta cosa. Pero lo vamos a tener que hacer de acero, porque ya vimos que la temperatura la quema, la destruye, la destroza. No podemos hacerlo con otro material que no sea el acero. Aquí abajo... ¡Ey! Ya tenemos energía. Tentador. ¿Y sabéis qué? Lo voy a hacer. Ok, no puedo pasar por ahí. Pero por aquí sí. Listo. Máquinas conectadas por todos lados. El sueño de... Pues, de... Aquí, de mis habitantes, creo. Ok. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que venir a bloquear este espacio. Así de sencillo. ¿Qué tan importante es? Al máximo. Vamos a ponerle prioridad urgente. Aquí abajo tenemos un poñequito. Mira, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Que es esta parte, ¿no? La escotilla para entrar a esta zona subterránea, la cual va a ser dedicada y exclusivamente para el petróleo. Aquí vamos a hacer un... 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 Nunca antes visto, sin duda. ¡Ey! Eso es muy rápido. Pero con el tiempo, eso es lo que menos me urge. Lo que más me urge ahorita es toda la parte de aquí arriba, ¿ok? Eso es lo que realmente me urge. Ok. Hija la energía. Hija la energía. No logra contener... No logra darle a todo. Pobrecito, de verdad, le estoy sufriendo muchísimo Si se apresuraran aquí Eso sería mucho más fácil Gracias, esto obviamente Puedo dar 9, pero necesito que terminan de hacer Todo lo demás, ¿eh? Nada mal, nada mal Sí, escanea todo lo que quieras, pero De todas maneras yo lo que necesito es Eso ¡Oh! ¡Qué bueno! Pero de todas maneras Requiero este cable, así que Si se apresuran, por favor, se los voy a agradecer Muchísimo Todo esto de aquí Ya se puede desmantelar, ya no importa Lo que importa ahorita es Conectar estos tubos En cuanto podamos Empezar a meter otra vez agua Sí, es sencillo Energía Va a tener que ser parte de este mismo cable, ¿ok? Listo Y el cloro va a ir llegando Poco a poco No hay prisa Esta parte de aquí Obviamente no está lista Necesitamos hacer estos cables Este incluyendo Nos vamos a ir cambiando Poco a poco Por mejores cables Pero por ahora Esto es lo que necesitamos ¡Ah! ¡Campeones! ¡Ah! ¡Lincis! Echando tu máximo esfuerzo ahí Me alegro mucho El agua derramándose Por este lado Y del otro Y cayendo por aquí Pies empapados Yo lo entiendo ¡Ah! ¡Dios! Bastante aventura por aquí, ¿eh? Pero no me importa lo demás Me importa lo de aquí arriba De hecho, ¿saben qué? Creo que comenté un error Creo que esta parte de aquí Le puse prioridad 9 Efectivamente Hace prioridad 7 Eso dije Prioridad 7 Ok, ya Listo No hice nada más Por favor, aquí primero Bueno, por lo menos se está cerrando No está pasando la luz, ¿verdad? No, o sea, sí está cerrando ¡Oh! ¡Qué suerte! Justo a tiempo Inclusive así está funcionando, ¿eh? Mis niños, ¿dónde están? Muy mal, mis niños Muy mal Necesitamos energía Con todo y tu globito fiera Ándale Date una vuelta por ahí ¡Eso! Aparte, es bien poquito Lo que tienen que cargar Ah, no importa Ya se fueron Por aquí abajo Hay cosas que podríamos Ir mejorando también No lo había pensado Pero podríamos hacer Más recámaras Un lugar de entretenimiento Tenemos energía Según yo Bastante carbón A ver, carbón, 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 carbón Menas consumibles Carbón 68 toneladas Nada mal Y sin duda Energía ¿Cómo que no tienes? Mmm, limo Ok, no tienes limo Ok, comprendo Esta parte de aquí No me urge Tenemos que formar Un tubo De aquí a acá Aquí arriba Nos falta, chicos Nos falta Lo que hacemos Para conseguir Que ese cohete Consiga energía Y eso Cómo nos falta Hacer el mapa estelar 3, 4 Ah, te hope Fuiste el que más trajo Honestamente ¿Será que podemos Darle más habilidades? Todos tienen Este Carring Listo Ahora tú sí lo tienes Este Listo Ahora sí lo tienes Tú no lo tenías Ahora sí Tú no lo tenías Sí, sí lo tienes Tú sí lo tienes Tú sí lo tienes Tú sí lo tienes Tú sí lo tienes Wow, todos los viejos Sí los tienen Pero bueno Ya deberían poder cargar Mucho más Oh, que sí son lentos Ahí vienen Ahí vienen Oh, sea de lo que sea Que haya traído el metal La verdad es que no me Combinó mucho Porque veo que es más Tardado de lo que esperaba Sí, sí, sí Muy felices Todo lo que ustedes quieran Pero son lentos Un enfermero con vitaminas Sin dudas Esta parte de aquí Aquí el agua está bajando mucho Me empieza a preocupar Esto no está subiendo Como yo esperaba Esto es puro granito Todo ese hielo Se ha estado derritiendo ahorita Aquí no va mal Vamos a poner una escaladita más Porque me gusta Que esto sea simétrico Nada mal Excelente Aquí vamos a hacer Un estanque de agua De hecho, ¿sabes qué? Ni tendría que ser tan alto Vamos a poner un par De líquidos aquí Para que no suban Me falta un último pedazo de cable Pero vamos a ir a ver Que nos trajeron En el En ese teletransportador O la impresora Más bien Algas Eh, nada mal Con un poco más de aire Esta parte nunca la pude enfriar Estoy un poco molesto Esta parte De aquí Pues esta parte Está fría Pero no es suficiente De hecho No logro bajar Esa temperatura Por lo que veo Está tan disparejo Que me preocupa Ok, ok, ok Tal vez Debe haber sido Falta Debe haber Más petróleo Ahí Ok, ya está funcionando Ya está funcionando Un poco más de cables Pero ahí va Cero por ciento Mira, aquí se nos pasó Un poco de regolita Aguas Porque esto va a pasar La temperatura Poco a poco Digo, siguen 45 grados Pero no queremos Este Lastimarlo Así que es mejor Por ir eliminando Todos esos pequeños Elementos Que podrían ser Problemáticos Ok Ahí vamos Sí, por ahí se está yendo Muchos tipos de gases ¿Verdad? Está pesado Sí, ya menos terminamos Esta parte Ya menos la terminamos Y vamos a empezar A evaporar agua Gracias campeón Justo eso necesitaba También me encantaría Que fueras a construir Los cables ¿Sabes que sería De mucha ayuda? Digo, ahí fueron A poner acero Bien por ti campeón Pero metales Eso, cables Cables Nice 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 Y nice Nueve Y nueve Excelente Y aquí ya puedo poner Ahora sí Con confianza Nueve Y vamos a ver Que surge por aquí Necesito que vayan trabajando El chiste es que el agua Empezaría a llegar Dentro de muy poco Ahora aquí Ya me gustaría Que empezaran a trabajar Inclusive esta parte Y esta En especial esta Ah, qué preocupante Por lo menos están Así ya sabes Bien O sea Por lo menos Miedo de que les pase Algo a mis duplicantes No Hay bastante comida Tenemos energía Allá abajo Bastante agua El agua para la cocina Es la que me está preocupando Un poquito más Porque pues bueno Es el agua que se usa Para los alimentos Y está bajando Pero pues realmente Estamos bien De hecho ya va uno más No sé que vaya a ser él Pero espero que sea algo Muy útil Tal vez Terminar el contenedor No, no fue para terminar No, no fue para terminar El contenedor Ah, fue a A picar Tampoco es que sea así Lo que necesitaba Pero bueno Está bien eso también O sea, no me enoja Gracias Vamos a darle un descanso A todo eso Y quiero ver Cómo Esto es lo que yo quería ver Así está bien Gracias Esto es lo que necesitaba Medio de filtración Regolita Excelente Permitir uso manual Claro que sí Y esto lo vamos a desmantelar Y lo que necesito Es que empiece a caer el agua ahí Ok Así que Aquí Ahora sí ¿No? Como antes Como nunca antes Necesito que sea nivel 9 Vamos a conectar este cable Y listo Aquí abajo Debería empezar a ver Esto Justamente Tal vez Vendría siendo bueno Tubería bloqueada ¿Por qué está bloqueada? Es muy sencillo Esto podría ser Un pequeño molesto Vale, entendido Sí, campeón Adelante, por favor Necesito que continúes juego Todo aguanta Todo eso se tiene que demoler Todo eso se tiene que demoler En especial Lo de aquí arriba Ahora sí me urge Ya tenemos regolita Ya tenemos todo construido Necesitamos avanzar Gracias Muy bien Eso es todo Ustedes entendieron Ustedes entendieron Ahí va el cloro Ahí va el cloro Y solo con un poco Es más que suficiente Para limpiar todo el agua De todas maneras Rellenaremos al máximo Lo más que se pueda Tampoco es que salga mucho Pero bueno Aquí adentro Ya hay cloro Nice Tenemos que conectar La energía eléctrica Excelente Esto ya puede estar En 9 y en 9 Muy bien Y aquí arriba También me hace falta El agua Ahí viene Ahí viene Ahí viene Todo esto Tiene energía Ok Esto lo Sí Lo tengo que poner en 9 Excelente Vamos vapor Ven aquí vaporcito Ven aquí vaporcito Ahí va chicos Ahí va Vamos a ver si esto funciona Si funciona Serán buenas noticias Para todos Con esto lo hice Con acero Excelente Debería poder aguantar Bien Un poco de agua Un poco de agua Tal vez esto Debería haberlo dejado Más abajo No lo sé Muy bien Pero la regolita Lo que me importa Es la regolita Es más ¿Sabes qué? Olvida esto Le vamos a cancelar Aspirado Y dale esto Le vamos a cancelar A la denisca Cancelado Ahí está Regolita Nada más Regolita Hay oxígeno Sí No debería haber oxígeno Ok Supongo que podemos Agarrar Y hacer Esto Por ahora Así Y cortamos Esto Por ahora Por favor Espero que sí lo hagan Es más No Mejor que más esto Sí Está en modo urgencia Ok Porque Ahí está Está en pausa Sorry Ya va Ya va Ya va Ya va Ok Ya empezaron A transportar La regolita Todo esto Tiene que transformar Ok Y por supuesto Eso también lo necesito Plan urgente Está por debajo Así que lo está tirando Por ahí Pero todo lo demás Está entrando A 140 Y está saliendo En esa temperatura Bien Bien El agua ¿Cómo va? 65 66 66.2 Poco a poco Vamos a bajar ahorita Esto Porque necesitamos Que saque todo el oxígeno Porque no está absorbiendo Tuvería bloqueada Claro Vamos Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La regolita Fue muy poca Pero yo sé Donde hay buena Regolita De la más caliente Ok Y listo Ya está Vamos a sacar Todo ese oxígeno Nada de oxígeno Ok Solo vapor Solo vapor De hecho Sabes que Antes de que cometa el error Tenemos que conectar Una vez O sea No conectar Sino Extender un poco El tubo Para luego Poder aprovecharlo Ahí está Listo Ya vamos a ir Inyectando vapor A esto Necesitamos Otras herramientas De hecho No les voy a mentir Vamos a empezar A construir Las desde ahorita Otro panel Aquí Excelente Necesitamos Más vidrio Lo que ventana Con diamante Y por supuesto Vamos a tener que conectar Más Pero bueno Dejaré que los chiquitines Vayan haciéndose su trabajo Ahorita Aquí Esto tiene que empezar A ver vapor En cualquier momento Va a empezar a ver Mucho vapor Es más Ya hubo uno Que se dio la vuelta Ahí va otro 70.9 Nada mal 71 Es que sigue entrando Agua tibia De 80 en 80 kilogramos Podrías levantar Mucho más ¿No? A ver Habilidades Ya que vamos Con la habilidad De él Podríamos Subirte Mucho más A ver si así De oxígeno Ya estamos Quedando vacíos A ver Nada mal Campeones Nada mal Hey nos llegó algo Hay que aprovechar Checar que es Uno nunca sabe Que clase de tesoro Nos pueden llegar Dreco Más comida Excelente Lo que estábamos esperando ¿Verdad chicos? Hace cuanto tiempo Que moríamos Por tener comida Comida y comida Excelente Esto es lo que Estábamos esperando Bien Nada mal A larga distancia Fiera Muy interesante Muy interesante Sin duda Como ha bajado Mucho los frames Da un poco de miedo A ver Mis larvitas Y todo lo demás Están vivas Está excelente Obviamente Todo esto Tiene prioridad 9 Ok Aquí puede tener Prioridad 8 Y esto Prioridad 5 Porque hasta que no hagan El techo ahí Esto es peligrosísimo Todavía Es más Voy a hacer más bloques De estos Mejor estar así Ok Falta investigación Yo sé que sí Pronto lo vamos a poder trabajar Por ahorita Sigue Se está más levantando De 80 Quería que a ver Ah no Por ese fontanero Esta vez Estaba en 146 grados centígrados No lo necesito Mucho más caliente Esto apenas Se está alcanzando Para calentar Esto 60 grados 60 gramos 60 gramos Kilogramos Bueno O sea digo Está levantado de 80 Y 40 Digo 80 y 60 Tampoco es que sea débil Está demostrando su fuerza Eso sin duda Ahí se están llevando Los calientes Ahora sí Esto es mucha diferencia Oh tal vez Lo debería haber dejado A ver Si solo cancelo este Deja de haber agua Y empezamos a calentar Esa parte Ok Está bien Está bien Así podemos ir preparando Los cohetes Poco a poquito Aquí excelente Vamos a meter más regolita Entonces esta regolita Ya está a una temperatura estable ¿No? Excelente Y esto solamente Si está por encima De los 150 150 grados centígrados Ok Solo vapor Del más caliente Necesito Estos 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 si están brutales Están calientísimos Lo que no puedo creer Es que lleguen A la temperatura Bueno Hay uno que otro Muy intenso Que no lo logra ¿No? Y tiene que dar Otra vuelta De todas maneras Es mucho 8 Punto 9 82 Bueno La regolita Está sirviendo Nada mal Pero no quería Conectarlo todavía Y necesito Ya voy a tener Que empezar A usar cables Más chonchos Esto ya no me va a servir Ahora supongo Que utilizaré esto Y el hierro Y pronto Voy a tener que cambiar Todos los cables Esto me va a costar Carísimo 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 Por aquí abajo Mira todo Así Hasta parece Pintado ¿Saben? El problema Es que ya no tengo Aparentemente Más fósil Así que Supongo que le voy a tener Que poner un poco Más deprisa A esa máquina Aquí Eso está funcionando En el aspecto De que efectivamente Sí Calienta Ok Y calienta mucho 159 Nada mal a temperatura Ok Bien Estamos cambiando Los cables Qué bueno Ah No estaría mal Que me vienas a picar Un poco aquí Que hay muchos materiales Que se podrían utilizar Nada mal Como que no tienes No entiendo esto Falta Sensórico Filtro no seleccionado Líquido Ok Agua Y falta Que te conecte Al sistema ¿No? Right Solo nos falta Un tubo Y ya deberías funcionar Y esto de aquí abajo Ya lo debería demoler Porque ya cumplieron Sus objetivos Ok Suponiendo que Ya todo está bien Ahí El agua Debería estar limpia A partir de ahora Pero ¿Sabes qué? No he checado esto No No quiero que Este se activo Todo el tiempo Ok Vamos a ver Si funciona Si está por Debajo Ceros gérmenes Se mantiene apagado Si empieza a tener gérmenes Se activa Y deja pasar el agua Ok Y así debería empezar A hacer un ciclo Y obviamente Este de aquí Debería ser opuesto Cuando siente que ya hay agua Se para Vamos a ver Que tal funciona mi plan Porque honestamente No me parece Muy buen plan Ahora que lo estoy leyendo Este de aquí está bien Está bien de acá Mucho cable Hay que cambiar Allá arriba Ya párale 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 Si ya tiene material Para hacer acero Excelente Todo eso es vapor Que deberíamos convertir Aquí vamos a hacer El de investigaciones Pronto eh Nada más Que le den prioridad A esto De esta construcción Y estaremos muy listos Para trabajar Y es más O sea lo está No está mal No está mal Ahí van los chiquitines Supongo que van a ir A recoger Aunque él es minero O sea tal vez Él viene a picar Algo que nos queda pendiente No Si vienen a entregar cables Interesante Nada Está haciendo diamantes Eso si me molesta un poco Pero bueno Es aceptable Pero lo que cabe Digo Se están saliendo A quemar al sol Eso que tienen trajes Bien 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 Ahí Si unos cables Mejorados Sin duda Son mucho Más útiles Brillante Y alegre Que bueno Excelente Listo Ahora tenemos Dos El chiste Es conectar Este de aquí Porque si no Se nos va a sobrecalentar Al igual que pasó Con la otra La otra vez Tal vez Si hago uno De regolita No No me dejan Costrín con regolita No Entonces tenemos Que hacer diamantes Necesitamos Echarle ganas A esto Ok Cuando termine En ese Voy a mandar A hacer el otro Veamos Como va Lo del agua Bien Cerrado Salía de líquido Todo Salía Filtrado De agua Líquido Agua ¿Qué pasa? ¿Por qué estás dando La señal equivocada? ¿Era todo lo contrario? Todo lo demás Estaba bien No sé por qué No estás funcionando Con esto Salida Roja Todo ¿Tenía que haber puesto Un nonte? Rayos El chiste Es que cuando detectara El agua Mandaras Una señal Para cerrar Pero esto Me complica La situación Mucho más ¿Qué vamos a hacer? Tendría que abrir Entonces ¿No? A ver Están llegando Por allá ¿Eso todavía No lo hacen? Impresionante Voy a tener que abrir Un hueco Y dejar que pase Un poco De otros líquidos Ancientbox Ok Da felicidad A toda la base Ok Pues bueno En vista Que no funcionó Como yo esperaba Vamos a tener que hacer Dos huecos Uno Aquí Y otro Acá Oh sí Qué valor Tener que hacer Esto Y antes de que se abra Tenemos que desmantelar Este cable Con alta prioridad También Y tenemos que poner Un non-gate Aparentemente Qué molesto En plan También Por cierto En urgente No Mucho más El cloro Ok Listo Ya está listo Tenemos que cerrar Bien Ahora El chiste Es ¿Realmente Estará funcionando? No No estoy Haciendo mal Oh Dios Mío El aire En una Presión Inimaginable Todavía puedo Hacer el mismo Proceso A la inversa Oye Qué te parece Está funcionando Pues mira Mientras funciona Todo excelente El agua Está en 85 Está en 86 Y sigue subiendo Me parece Excelente Esto no lo han hecho Es impresionante Es impresionante Chicos No lo puedo creer Pero bueno Independientemente De esto Tenemos que empezar A planear Nuestro centro Centro de investigación Ok Habíamos visto Que esta Una de estas Es Realiza investigación Interesante Utilizando los datos De telescopio Y módulos de investigación Módulos de investigación Los duplicantes Deben poseer La característica Invención planetaria Ok Uno de estos Lo tenemos que poner En una sección De investigación Ok Sección de investigación Que ahora tenemos Aquí A ver Va de nuevo Podemos mandar A destruir Todo esto Y este Y poner Un nuevo sistema Aquí Pegadito Nice Gracias Son muy buenos Para esto Se los reconozco Y de oro Pues porque Decora Está bonito Vamos Con eso Basta Puedo creer Que siga En modo Urgencia ¿Qué pasa Con los diamantes? ¿Por qué Te atopledito Con ellos? No Chicos Diamantes Los diamantes ¿Dónde están Los diamantes? Creo que ya sé Qué pasó Con los diamantes Creo que ya sé Qué pasó Con esos Dichosos diamantes Sí, ¿verdad? Si yo mando A hacer esto De seguro Va a decir Que ya no tenemos Ajá Eso dice Por eso No están apareciendo De todas maneras Los vamos a dejar En máxima prioridad Porque tenemos Que buscarlos Esperemos que Lo hagan pronto Aunque aquí Yo estoy seguro Que lo van a hacer A ver Más como esos Me encantaría hacer Muchísimos más Como esos Sí, yo sé Que lo están haciendo Excelente ahí Todo muy bien Shara la Aquí no hay ningún Tubo ni nada ¿Verdad? No Entonces de ahí Vamos a continuar Las escaleras Gracias Oye, ¿esto rodar? Ah, mucho mejor Eso también era Con rocaína El campeón Y de hecho Tiene más prioridad ¿Por qué rayos No lo haces? Es porque venía El de lejos Sí, sí Todo tiene sentido Bien Gracias Ya sé, ya sé Por favor Ya vayan por el diamante Listo Sí, eso fue La campanita De Ya hay cosas Viables Para hacer Ya podrán Terminar de construir Esto Que también Voy a requerir Esto Y también Voy a requerir Esto Son bastantes Échenle ganas Ya hay vapor Señoras y señores Ya hay vapor El cual está bajando Su temperatura Pero no se preocupen Va a incrementar No, pero antes Es al revés ¿Ok? Solamente Cuando esté Por debajo ¿Ok? Volverás a aceptar agua Pero ahorita Necesitamos Comente Nice Miren esto Ahí estamos Regresando Regresando a la temperatura Regresando a la temperatura Esto es mucho mejor De lo que esperaba De pronto hubo bajón Y de pronto hubo Un subidón De nuevo Ahí van No Me traicionaron De nuevo Eso Oh ya Eso era todo Ahora sí estoy feliz Solo nos hizo falta uno Pero mira ¿Saben qué? Ya estoy contento ¿Qué pasó? Viene meteorito Sí, ¿verdad? Eso es lo que pasa Viendo meteorito Sí, se están cerrando Las compuertas Vamos a checar Ah, no Es que de noche No hay luz Qué interesante ¿Me creerán Que eso yo no lo sabía? Uy, curioso Pero qué bueno Que tenemos baterías Aquí Oh, oh, oh No, no, no Ese vapor Ahora sí lo quiero Mataré Y de ir de lo Y Vamos a ponerlo Ahí Exacto Esto cuanto antes Mejor A ver esto Fuel Ahí va 9 kilogramos 8 kilogramos Jajajaja Entrando vapor Excelente Wow, son 900 kilogramos Tenemos un reto grande ahí Ya tenemos esto Y lo que nos hace falta Es conectar a la corriente Cuando puedan No urge Aquí a un lado Por supuesto Vamos a poner Lo que nos falta ¿Dónde está El de ciencias? Que es el buen Telescopio Requiere 4 4 casillas Lo cual Vamos a empezar A poner desde ahorita 1 2 Cuando terminen Estos Vamos a seguir avanzando Más Uh, eso va a doler Porque va a calentar Muy feo Allá abajo De todas maneras Aquí tenemos 9, 9, 9, 9 Volvió a bajar Claro Porque está bajando Todo Porque se está llevando El vapor Nada mal Eh, campeón Nada mal Debe haber puesto Un igual Para La presión El poco vapor Está en 170 grados Eh, poca cosa No Muy bien Estoy feliz Porque está funcionando Voy a poder Eh, luego Ir actualizando Todo esto Sí, sin duda De hecho Creo que Puertas de diamante También voy a requerir De este lado Eh, pero que voy a necesitar Otra Voy a necesitar Esto aquí Nada mal Con esto Vamos a poner Igual en modo urgente Este igual en modo urgente Y este de aquí Bueno, dicho Con esos me basta Ok, hasta que lo terminen Y ya no tenemos acero Oh, justo en el corazón Pero bueno Ya está Bueno chicos Ya estamos Red cable Ey, ¿qué es esto? Es por el cable Espero eso baste Por ahora Bien, chicos Lo vamos a dejar Hasta aquí Este episodio Ya estamos arreglando Más partes Ok Ya hay partes funcionales Ya estamos recargando El cohete Pronto podremos subir Al espacio Y no sé Supongo que con el tiempo Vamos a decidir Si continuaremos Con esta serie O si vamos a empezar A automatizar Cosas de aquí A de aquí arriba De todas maneras Como siempre Eh, les mando Un fuerte saludo Espero que les vaya muy bien Espero que estén disfrutando Esta serie Y sobre todo Recuerden que pueden Suscribirse Dejar un like Y nos vemos En un próximo episodio Bye, bye Chicos Chau 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 Gracias por ver el video.